El departamento tiene una problemática en una vía principal, que es la vía que conduce a Puerto Escondido, Puente Zabalito. Esos recursos, como ustedes bien lo sabían, ya habían sido apropiados por la gobernación a través de un convenio con INVIAS. Ese convenio, se adelantaron las licitaciones pertinentes como consecuencia del convenio. Bueno, esas licitaciones en dos oportunidades quedaron desiertas, porque habían inconvenientes con las propuestas que se habían presentado. Es decir, no era posible hacer una selección del contratista. Afortunadamente ya esa selección se hizo, ya el contratista está seleccionado, ya está adjudicado el contrato. Y esperamos que en esta misma semana, una vez se dé una autorización previa del INVIAS, que es quien ejerce, digamos, cierta supervisión frente a las labores que se van a realizar, dé el visto bueno para que esta misma semana empiecen a terminarse prácticamente las labores del puente, que es la construcción de sus accesos. Con esto, pues, en poco tiempo le calculo yo que si no debemos tener contratiempos por temas de la naturaleza, debemos estar aproximadamente en 30 días entregando esa obra que es importante para toda la comunidad. De igual manera, él también se va a hacer en este mismo convenio un puente en Purísima. Y por los datos del contratista, su representación legal y eso reposan en la gobernación, con mucho gusto el jefe de prensa ya tiene esos datos para que se los suministre.